Pero, ¿qué hay en el interior de esta caja que la hace tan diferente? Para empezar, más de 35 años de una gran trayectoria avalada por la Superintendencia del Subsidio Familiar, promoviendo la solidaridad entre patronos y trabajadores en defensa de la familia como núcleo de la sociedad por medio del otorgamiento de subsidios en dinero y o especie y la prestación de servicios sociales. En mi calidad de director administrativo y en nombre del Consejo Directivo y de la Administración, permítanos presentarles este video institucional, el cual en una forma sucinta muestra los servicios y beneficios sociales que la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca, CONFACUNDI, brinda a todos sus afiliados y con los cuales hemos contribuido al mejor bienestar del trabajador y su familia. Llevamos 35 años de actividades como Caja de Compensación Familiar y estamos permanentemente en un constante crecimiento, atendiendo a las empresas de Bogotá y de nuestro departamento de Cundinamarca. Una de nuestras grandes fortalezas es el dar un trato personalizado a los afiliados, no importa el tamaño de la empresa afiliada. Igualmente, hemos considerado siempre al trabajador de menores recursos y por lo tanto, CONFACUNDI brinda los servicios a los precios más económicos del sistema de la seguridad social. Ahora démosle un vistazo para conocer todo el bienestar que hay en el interior de esta caja. En el interior de esta caja hay subsidios. Subsidio familiar o cuota monetaria mensual que CONFACUNDI paga a los trabajadores de menores ingresos por cada una de las personas que tenga a su cargo con derecho al mismo a fin de aliviar la carga económica que representa el sostenimiento de la familia. Subsidio de vivienda para la compra de vivienda de interés social nueva y construcción en sitio propio. Subsidio al desempleo para jefes cabeza de hogar que se encuentren sin trabajo, el cual se podrá hacer efectivo para aportes al sistema de salud y o bonos alimenticios y o educativos. Este programa incluye capacitaciones para el proceso de inserción laboral. Subsidio educativo representado en elementos escolares para hijos de los trabajadores afiliados conforme a la ley. En el interior de esta caja hay recreación y turismo. Dos diferentes pero muy agradables climas ofrecen a nuestros afiliados una variada gama de ambientes para compartir y disfrutar en familia en cualquier época del año. El Centro Vacacional Los Puentes en Girardot es un completo y cómodo lugar de descanso y recreo. Aquí encontrará habitaciones tipo cabaña rodeadas de acogedoras zonas verdes. También tenemos una moderna torre hotelera con habitaciones confortables, dos piscinas, tobogán, salón de juegos, cancha múltiple, dos restaurantes, salón de eventos y lugares para un sano esparcimiento, sauna, gimnasio y sala de masajes, internet inalámbrico y parqueadero cubierto. Todo en medio de un sugestivo clima cálido. La suave brisa de la región y una estratégica ubicación en el centro de la ciudad lo invitan a pasar momentos inolvidables. En el extremo opuesto del departamento y tras un mágico recorrido por verdes paisajes, exactamente en el kilómetro 22 entre Ubaté y Chiquinquirá, a orillas de la laguna de Fúquene, se encuentra un maravilloso paraje enmarcado por la inigualable belleza del altiplano cundiboyacense. Refugio El Santuario de Fúquene, el lugar perfecto para descansar a sus anchas escuchando el fantástico sonido de la naturaleza. Cómodas habitaciones con agua caliente, restaurante, bar subterráneo estilo inglés con chimeneas, turco, sauna y jacuzzi con vista panorámica a la laguna, bicicletas acuáticas, paseos en lancha, juegos, zona de barbecue y caminatas ecológicas para complementar un acogedor y romántico ambiente. Un incomparable lugar de ensueño donde nace el arcoíris. Y para conservar la salud en óptimo estado con actividad física, nada mejor que la zona húmeda en la sede de Cunfacundi en Bogotá. Aquí encontrará piscina cubierta y climatizada para practicar o aprender natación solo o en grupo, salón para aeróbicos, gimnasio y spinning. O puede disfrutar las bondades terapéuticas de los vasajes, el sauna y el turco. Contamos además con instructores profesionales que le asesorarán en la realización de su rutina para que ésta sea más efectiva y segura. Por si fuera poco, contamos en nuestra sede principal en Chapinero con agencia de viajes y turismo propia, en donde se puede reservar nuestros centros vacacionales, conocer paquetes turísticos nacionales e internacionales o encargar otras reservas hoteleras de transporte aéreo, terrestre y marítimo. Comprar tiquetes aéreos, paseos desde un día en adelante, caminatas ecológicas, city tours o paseos empresariales dentro y fuera de Bogotá. También organizamos desde fiestas infantiles hasta paseos a granjas ecológicas, carreras de observación, ferias temáticas y eventos empresariales. En el interior de esta caja hay educación y capacitación. En educación formal, Compacundi tiene suscritos convenios de cooperación interinstitucional con importantes entidades educativas de primer nivel, que otorgan a los estudiantes descuentos en el valor de la matrícula entre un 10 y hasta un 20%. Buscando además elevar los niveles en el desarrollo intelectual que exige la sociedad de hoy, Compacundi también organiza diversos seminarios empresariales que benefician a trabajadores e hijos de trabajadores afiliados, garantizándoles un mejor nivel de conocimiento para enfrentar un mercado cada día más competitivo y exigente. En el interior de esta caja hay créditos. Compacundi, superior en servicio, ofrece a sus afiliados crédito educativo a las tasas más bajas del mercado, además de crédito directo para libre inversión hasta por 12 millones de pesos con plazos hasta de 48 meses, con codeudor que acredite la calidad de empleado. El estudio del crédito es rápido, las tasas de interés bajas dependiendo de la categoría del carné y como requisito primordial la empresa donde laboro la persona debe estar al día en sus aportes. El empleado solo debe tener una antigüedad mínima de 3 meses y las cuotas serán descontadas por nómina en sumas fijas mensuales. En el interior de esta caja hay salud. En concordancia con la Ley 100 de 1993, Confacundi creó en 1996 la entidad administradora del Régimen Subsidiado de Salud, ARS, hoy EPSS, con el propósito de brindar la atención en salud a las personas pobres y vulnerables y sus grupos familiares. Hoy, gracias a nuestra dedicada y efectiva labor y a la confianza de nuestros afiliados, estamos calificados entre las EPSS más destacadas. Para las empresas y el trabajador, ponemos a disposición exámenes médicos de ingreso y retiro, campañas de vacunación, exámenes auditivos y visuales, laboratorio clínico, citas más rápidas que en la EPS y tarifas muy económicas. Todo esto en una completa y eficiente red de EPSS en Bogotá. En el interior de esta caja hay pensionados. Confacundi desarrolla cada año diversos programas entre los que se encuentran actividades recreativas, deportivas, culturales y de promoción de salud integral y prevención de enfermedades, con el propósito de mejorar la calidad de vida y propender por una vejez activa y saludable. En todas estas actividades participa un número importante de adultos mayores, que concurren de manera entusiasta a diferentes convocatorias en las ciudades de Bogotá, Girardot y Pacatativá. Cada vez que venimos al Centro Vacacional Los Puentes en Girardot pasamos delicioso, acá hay de todo, están las piscinas, el tobogán, las habitaciones son absolutamente cómodas, el espacio para los niños. Siempre estamos muy contentos y lo pasamos muy rico en familia cada vez que venimos. Además, cada vez que queremos simplemente salir al centro lo tenemos al lado, entonces siempre estamos muy cómodos. Es una bachera, hay heladería, maquinitas, juegos y también hay piscinas con tobogán hasta por la noche. Estoy muy satisfecho con lo que nos ha ofrecido por poco un día desde que nos afiliamos. La atención a todo nivel ha sido muy buena en Bogotá y aquí en Girardot. Y aparte de eso, los pesos son una maravilla de cómodos. La verdad es que este centro vacacional no tiene nada que enviarle a ningún club o ningún hotel en cualquier parte del país. Buenas instalaciones, buen servicio, buena atención. En realidad todo es tan bueno que por eso volvemos cada vez que podemos. Se nota que para CONFACUNDI los afiliados somos su principal preocupación. En el interior de esta caja hay trabajo en equipo. CONFACUNDI está conformada por cerca de 200 funcionarios que trabajan día a día, comprometidos con la meta de ser la mejor caja de compensación familiar para sus afiliados. Contamos con personal idóneo dedicado en cada una de las áreas, dispuesto a realizar su mejor esfuerzo para hacer de CONFACUNDI una empresa ejemplar. No somos los más grandes, solo nos interesa ser los mejores en servicio con la mejor atención personalizada. Somos una corporación de puertas abiertas y esperamos que nuestros afiliados nos contribuyan con sus sugerencias para poder satisfacer las necesidades de cada grupo. Mil gracias a todas las empresas que con su afiliación de muchos años han contribuido a que CONFACUNDI hoy sea una caja superior en servicio. A las nuevas empresas que les podemos servir, bienvenidos, está en su casa. Esta caja de compensación familiar es de ustedes, afiliados, porque ustedes son nuestra razón de ser y nuestro deber es servirles. Por eso cuando piense en una caja de compensación familiar, piense siempre en un nivel superior. En el interior de esta caja hay un nivel superior en servicio. CONFACUNDI, Caja de Compensación Familiar de Cundinamérica, superior en servicio. ¡Qué bien estar aquí! CONFACUNDI, Caja de Compensación Familiar de Cundinamérica, Gracias.